¡Suscríbete al canal! ¡Justo que nos preparamos! Mis hermanas somos Se la foto en vivo En el centro de Cromópolis ¡Ha empezado! Les gusta el pastel de helado Vayan a terminar el voto y elijan un equipo Los escenarios Para los combates técnicos son ¡Wow! No hay lugar mejor para dar un concierto nocturno Y me encanta la música Que ponen durante los festivales Los ojos de los gustos brillan en la oscuridad Los vi, te lo juro Seguro Que no eran los ojos Su destino Justino Bueno, no importa Verlas marinas Hasta la próxima Espero que no bailen Ya me lo imaginé Oh si, mira como estoy Ahora si somos A bailar Pero como se baila Bueno, ahora vamos a terminar nuestras fotos Sí Bueno José, vamos al concierto Sí, me voy a entrar Está bien Ajá, ajá, ajá Sí, sí, sí Estoy desesperado Verano Qué desesperado Ajá Si participan en los combates en línea Tu apodo Es decir que apodaran por el cartón Tanto en el juego como en línea Ajá, ajá, ajá Ajá Wow, todos ahí son fans de lado Ah, ajá Hasta en China Ajá Fan Un Por Oscar José Daniel Trabrick This is the world pro dog Qué es eso Esperando jugadores Ajá Ajá ¿Qué esperamos ya? Nada Nada Vamos a ver Me quiero morir Quiero huerto Ah, vamos a ver qué va a pasar Ah Vamos a ver Sí, somos verdes José Ahí está Ah, no Tú eres azul Bueno, pero tienes buenas armas Solo gracias Pega, disparo para que vayas rápido Ah Ah Mataron un amigo tuyo No Me echó verde Tú baloncerio No, voy a coger mi tinta Voy a coger mi tinta Ah No Tú baloncero Ahí, ahí Mira, mira, mira Ahí, ahí Mátalo No puedo matarlo Merezo morir Ya chupo Me agotaron Lo que dijiste Merezo morir Ya solo faltan dos Ah Al vivir Ya estás luego tú Voy a saltar Tómalo en serio Hermano Ah No, no puedo hacer El super salto Ah Uh 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 Para bien Mira donde En que parte disparo Ah No 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 me haré como morir Bueno No 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 ¿Dónde está el agua? Porque eres un calamar, ¿no? Sí, pero no soy un calamar de agua. Sí, de tinta. ¡Ay, no! ¡Verde! Cargado, un armoto. Esa es la escopeta. No es una escopeta, es un franco tirador. No, es el último minuto. Uy, ya va a ser mi turno. Sí, hemos matado uno. Han matado tres, han dicho. Ahora hay dos. No puedes. Sí, ya sé, ya me di cuenta. Nachos. Toma en serio, ¿estás o no? No estoy tomando en serio, son las que no encuentro ni uno. Nachos. Sí, lo mataron. ¿Por qué tengo que ser morado? Yo no le dije tarta. Estás perdida, no estoy de forma. Ya faltan un segundo. Me van a lanzar algo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, fin. Se acabó, se acabó, se acabó, Nachos. ¡Hemos ganado! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno, ganaron! Ahí estamos nosotros. Y les vamos a otra arma. ¿Qué tal? Sí. Tarmitas. Ay, nosotros somos equipo helado, pero diferente. De otro lado. De otro lado. Lleva cinco. Otro combate, sí. Ay, qué bien lo hemos ganado. Ahora tú serás de otro color. Pero quiero elegir otra arma. ¿Qué? ¿Como el arpegui? Sí, no, es un arpegui, es un francotirador. Ah, sí, es un francotirador. Un flanco. ¿Franco? ¿Franco? Sí. Me encanta la canción. Me encanta bien. ¿Pasca de combatas? Vamos. Estoy emocionado. ¿Por qué a esta funda lo querían y a mí no? No. No. Ay, puros calamars nadando. En tinta verde y en tinta morada. O rosada, no sé. Ay, me cansé. Awww. No sé. No sé. Cerra. Buscando combate. De nuevo. Ya. Estoy luego. Tienes que elegir algo. ¿Quieres elegir otra arma? Sí. Más ¿Qué hice? Ya No sabes lo que haces Más Tranquilos Ahí está, no De arriba Si, al lado de, si Ah No, o si quieres Bueno Ahora ve atrás Atrás Sí Por favor, que me caiga ahora sí Sí, sí, pero así matas más rápido ¿Te diste cuenta? ¡Sí! Sí, sí, sí Espero que ahora seas fan de la tarta Acá abajo, ¿verdad? Territorial, escenarios, audio No se salió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, yeah Esperando a otro jugador Los representantes Nosotros somos fan de helado Mi equipo de helado ya está listo Ajá El equipo de helado listo Esperando a jugadores El equipo de helado Oh, equipo de tarta Ajá No Por favor, por favor, por favor Porque a mí me cayó Pero no, fallé Bueno, no Estráfico no lo tenía que merecer No Intent... Buscando los combates Por favor Por favor, quiero hacerlo yo Ah, por favor Perfitirijillo Perfitirijillo, perfitirijillo Ya, y esto no Vamos 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 Que no le salga Que me salga, por favor Que le salga Sin calcular Auditorio liso Quiero jugar en el auditorio liso ¿Dónde? A ver, a ver, a ver Sin calcular Que me cargue Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ciento dos era Cien Nueventa y nueve Nueventa y ocho Ventece Nueventa y siete No tenemos que esperar esos segundos Ajá Qué nachas Jajajaja ¿Por qué me llevo? Bueno, mientras escondemos ovejas One Two Three Four Beats Five Six Seven Eight Nine Beats Eleven Seis Treize Fourteen Fifteen Beats Seis 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 7 7 7 8 9 10 Debe aparecerla 16 12 11 12 13 14 14 15 15 16 16 los verdes ahora tú eres el que tiene el roller también puedes disparar con eso lanzando pero también puedes hacer rodar mira te he presionado sí ahora sí pero anda ya pero como eso es más rápido de sacar la tinta de otros colores verdad pero de la madera de la tienda sentida nada intenta y te mataron ¡Chudus! Me fue a Oscar, César, digo Punto base ¡Ay! Ahora, ahora, ahora es ese color ¡Ahhh! Esto sí es tinta No puedes reparar, Dani José, anda a pelear Eso es, pero no es tan verde Vamos Edgar ¡Vosotros te vamos a ganar! ¡Ahhh! ¿Por qué no tengo arma? ¿Lo metaste? ¡Vamos, tengo uno! ¡Se te acabó la tinta! ¡Nada! José, se te acabó la tinta ¡Ay, no! ¡Ah, por favor! ¡Te empataron! ¡Peligro! ¡Somos en peligro! ¡Peligro! 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 ¡Estás muerto! ¡José, salta! ¡Solta! ¡Soy el último! Pon el menú, pon el menú ¿Por qué menú? Porque ahí puedes saltar alto en el Super Jump ¡Ahhh! ¡No lo haces! ¡Ah! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Ay, José! ¿Por qué estás perdiendo? ¡Peligro! ¡Tanquilo! ¡Estás perdiendo! ¡Tanquilo! Mira el punk, ¡toma! ¡Qué hermoso! ¡Oh, lo maté! ¡Perfileijillo! Ten tinta Pobres, pobres, verdes ¡Están ganando! ¡Vos ven, vamos! ¡ perhaps! puedes no sé por quién están ganando pero están perdiendo por algo estoy harto perdimos 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 ya perdimos pero por quién perdieron por nosotros fue no no partiste no te agradezco por defender pero fue por mí fuerte fuerte estoy harto de ustedes para que se caiga el agua que viva la cochanga tienes que sacarlo morado no perdiste perdiste pero yo fui el único yo fui el único me salve soy has perdido suprase has perdido soy pésimo bueno pero no importa verdad la verdad sí importa yo voy a elegir otra arma como el final controlador tu si mejor no combates que no se cargue que se me cargue que se me cargue a ver a ver 83 más 82 81 yo te cargue yo te cargue yo te cargue yo te cargue ay que necesito otra arma no te quisieras hacer turbo o si verdad José va voy a hacer 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 otra arma ahora soy rosado o soy verde o otro color o se necesita una diferencia yo soy rosado yo quería ser los rosados 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 me encanta el color rosa hay un problema cual que haces nada nada no sé que estás haciendo Estefano yo estoy viendo el mapa perfe 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 ah hubo un mapa si tienes razón espera espera salta eso intentaba hacer pero como lo hiciste ah como lo hiciste ponerle el mapa ah ponerle el mapa ah ponerle el mapa gachos me meto la misma ahora si voy para el mira presionas x con esto elijas a que a que lugar quieres ir me voy a que lugar a que lugar a que lugar ah mátalo 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 me mataron revivame loco revivame Fox revivame que se ven a ver vengan adiós el color azul adiós el color azul como un flote se me cae la bomba se me cae el agua no se me cae el agua no no ay dios pobre Stefan y fue Fox con pelo de Fox esta asesina me voy a pelear me voy a pelear Nacho peligro toma de peligro 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 a toda velocidad que velocidad jajaja Nacho no hemos perdido tanto de usul otra vez se cayó hay que elegir un freco tilador jose si hay hay que elegir por que hiciste todo eso estoy tratando de matar por eso lo mataste osea no se si también trataba de hacer la tinta pero no lo es que yo no quería matar o sea no matarles al sacar el sur tinta y ponerle una arma de que pena la misma ah está pena pero tranquilo va a jugar y empieza el combate y money money por lo menos pero que me digan tinta no hay tinta morada que buena tinta más que rival pero porque en el mismo lugar tú tienes que hacer el equipo del equipo vas a hacer super jump ah si ahora elige a que lugar quieres saltar si no puedes ah no si te pegas no naves te pongo tinta quien baila mejor que baila mejor tinta verde o tinta morada o no Tube es que ahí tienes a daga sé que listo que paso dios jose vas a acertar no el que que fue eso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no ahí no puedes porque esa es otra tinta ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No está! ¡X! ¡No se querís ir! ¡Adiós, Crédulos! Eso está bien cerca. ¡O sea, pon tinta! En dos juegos. O sea, tienes que jugar, pero pon tinta. ¡Bomba! Yo no tengo bomba. ¡Tinta, tinta, tinta! Pon más tinta de lo que tú querés. ¡Tinta, tinta, tinta! ¡Dipártame bien en el árbol! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ay, no! ¡No sé nada ahí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Vos sabés poder bailar? Podía funcionar para que me sal... ¡Ah, no quiero leer en ninguna parte! ¡No! ¡Ah, por favor, juega! ¡No sé! ¡Ya estás perdiendo! ¡Hermán, estás perdiendo! ¡Juega bien! ¡Aaah! ¡Es que está más huel! ¡Así ves! ¡Está loco! ¡Semán! ¡Muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mira! Este juego es un poco difícil. No sé, es verdad. Última minuto, José. ¡Eeeeh! ¡Piu! ¡Piu! ¡Mantín! ¡Sconde! ¡Sconde! ¡Cuta! ¡Eeeeh! ¡Porque yo quiero elegir otra arma! ¿Cuál arma? ¡Un blanco tirador! ¡Ahora sí, ya! Ahora sí, ahora sí le sacamos la tinta. ¡No! ¡Fuera! ¡El verde es lo mejor! Y el morado es lo peor. O sea, ¡estás perdiendo! O sea, ya perdiste eso. Vamos, aunque pierdas, saca tinta, con tinta, abre por favor, no entiendo por qué, me quieras otra arma, voy más tan rápido, va por el verde, ouch, a ver, vamos, 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 tienes que descartar a pintar, a pintar, no estar saltando, no, pinta, por eso es que pierdes, porque ellos pintan más que ustedes, ya conté nueve, de modo que ya, oh nueve, nos falta uno, ajá, si como no, pero, eso es bueno, para que le haga otra arma, que dijo una buena, una buena, eso es bueno, ahora si estamos bien, verdad, pero de verdad quiero que use esa arma, porque es un poco, como el gato que disparaba a los perros, que hizo así, hay que salvar nuestro mudo, te acuerdas el trailer, aquí se va a ver nuestro mudo, y cuando el gato nada, está buceando y aparece un perro así, a ver, a ver, ajá, 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 te apretas de lo más emocionante, el corazón, hello, ajá, 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 aj está en estar, no, es vivo. Seguro tanto. No sé qué le pasó al equipo Tartas. Qué fue eso? Qué piensa en el combate José? Reunión, reunión. Reunión, reunión. Vamos a ver, mira, yo disparo. Vas a hacer las azules. Voy a hacer las azules. Dispara, dispara, dispara. Si ves que eso es bueno, porque sacas más, dispara, 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 dispara. Eso. No hay rosa. Ay, si ves, no mires el mapa. Ya no va a ser necesario mirar el mapa. Espera. Espera. Vamos. Tenemos que ser guanos. Ahí hay más rosa. Rosa, adiós. ¿Por qué le haces el nivel? Hay más. Ahí. Tranquilo, soldado. Tranquilo. Sigue más. Soldado. Soldado. ¿Qué? Espera. No, no, puta, no. Y solo dedícate a tener más tinta, ñaño. Ajá, qué emoción. Mira, mataron uno. Ya, no te dedicas a matarnos. Mataron uno, amigo mío. No disparas a todo lugar, lo de por gusto. Me dieron, me dieron, me dieron. Es que esa arma sí que mata rápido. Sí, sí, hermano, ya lo sé. Tenemos poco. No mires el mapa. Vamos. Y ya se devuelve, porque si vuelves, eso también no va a ser tan necesario, porque va a ser que caes más tiempo. No puntas arriba. Mira, 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 mira. No, ya me encuentro qué hacer. Complo. No, no hagas eso, no hagas eso. No hagas eso, no hagas eso. Me dieron. Último minuto, ya me vamos a perder. Ah, por mí. Vamos. Vamos a perder. Mira, 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 mi bendito mapa. Dispara bien. No solo el trato, de. No, chubes. Bye, Stéphano, juegas tan bien. Sí, gracias. Gracias por decirme que juego tan bien. Porque tienes razón, de verdad, yo juego tan bien. ¡Ey, hay mucha rosa! ¿Cuánto hoy el rosa? Será el mejor error, José. Será el mejor ese, porque este es un poco más difícil de usar. ¿Te diste cuenta? Ya perdimos. Sí. Nachas. José, será mejor elegir otra arma como la, como esa. Pero esa, sí. Mata rápido, pero es mal. Ah, tranquilo. Usámosla. Mira, el gato pierde tanto. La moriguita Squatch. Bye. Chico. Tío, ¿cómo estamos? Sí. Fíjense, vamos a hacer 25 mientras que perdimos. Mejor es elijar. Tú vas a elegir así. ¿Por qué es que no sé? Marín y Perla. No nos quieren. Nosotros somos así. Estamos disparando un pavo. ¿Qué te pasa? Estamos montando un avión. Una paloma. ¿Qué te pasa? Estamos jugando en la ventana de los hechos. ¿Qué te pasa? Estamos volando por los aires. ¿Qué te pasa? 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 Estamos disparando a un skip. Sopas. Sopas. ¿Qué te pasa aquí? voy a dormir un poco a vivir podemos con nuestros chicos para que se cargue para que se cargue rápido o si no ahorita 45 ahora sí ahora hasta 60 pon A a ver si ya no por que te aportan los jugadores si estamos jugando en las calabras ya A empieza el compadre pero tengo una arma que es un francotirador, eh ¡Film otro lugar! ¡Qué bien! ¡Oh, soy el verde! Sí ¡Ya, estoy harto! ¡Verde! ¿Te gusta el verde? ¡Verde! ¡Verde! ¡Amo el verde! ¡Ajá! ¡El verde es bonito! ¡Locos por los verdes! ¡Yo yo no voy a permitir esto! ¡No como Estefano! ¡Muere! ¡Oye, el morado! ¡Morado! ¡Morado, wow! ¡Respíjense! Sí, es verdad ¡Respíjense! Porque José está jugando extraño ¡Ya! ¡Ya! ¡Maten a un amigo tuyo! ¡Van a cobrar venganza! ¡Por su amigui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soldados, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, soldados! ¿Quieres saltar? ¡No me entrené mal, eh! ¡Vas a saltar con el Super Jam! ¡Muere! Sí, juegas muy bien ¡Qué mala arma que eligió José Fono, eh! ¡Ah, si tú me pediste la arma! ¡Tú me rogabas! ¡Ya! ¡Qué! ¡Me puse! ¡Ay, tanto verde! ¡Es decir, tanto morado! ¡Tanto morado! ¡Dipares de arriba! ¡Aquí puedes! ¡Sí, hay! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí, José! ¿Tú me pasas? ¡Mande! ¡Juegas muy bien! ¡Gracias! ¡No nada! Pero de verdad, si tú crees que lo estoy haciendo para burlarme, de verdad, juegas muy bien ¡Oye, ¿qué hay allá? ¡Muere! ¡Muere! ¡Oye, también dispara allá, pues! ¡Ya! ¡Esperé! ¡Ahí! ¡Sin tinta! ¡Recárgate! ¡Recárgate, José, nada! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Morado! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, güey! ¡Oh, José, por favor! ¡Dipares de arriba! ¡Dipares de arriba! ¡Para la muerte de Dios! ¡Oh, se ha disparado! ¡Para nada, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo permitiré! ¡Este pa... ¡Digo! ¡Oh, Peppa Pig! ¡Es Peppa Pig! ¡Viene como una romperza! Debe que hacerse. A ver. ¡Dipara, dispara, dispara! ¡No sé! ¡Andate volando! ¡Sí! ¡Oh, hay puro morado! ¡Dipares de morado! ¡Dipares de esa cosa morada! ¡Es el líquido morado, mejor dicho! ¡O sea, te van a disparar! ¡Oh, no! ¡Cómo sabías! ¡Porque, bueno! ¡Esa cosa está detrás de ti! ¡Te dice eso! ¿Nada? ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Pero nada! ¡Bien, digo! ¡Se aprendió! ¡No! ¡No! ¡No sabás cuando con su modo increíble murió! ¡Ajá! ¡Eeeeh! ¡Está tumurado! ¡Pobre gatito adulto! ¡Alguien nos elija una nueva arma! ¡Ajá! ¡Mira cómo estás! ¡Pero que siempre perdemos! ¡Tengo una cosa! Voy a elegir una otra. ¡Sue un 1%! Voy a elegir una arma yo. ¡Hello, arma! ¡Pero que no te salga! ¡Para que luego puedas elegir otra! ¡Sí! ¡Que no me salga! ¡Que no me salga! ¡Que es difícil ser esta arma! ¿Verdad? ¡Esto nos da un solo para... ¡Vamos! ¡Vamos, que no me carguen! ¡Necesito un... ¡Papi necesitan una nueva arma! ¡Un brazo! ¡Avato! ¡Papi necesitan una nueva arma! ¡Sí, te entiendo, Estefano! ¡Ya no entendí esa cara maléfica! ¡Y si miras a la cámara! ¡Hello! ¡Cares cachos! ¡Te crees un cacho! ¡Estos son cachos! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mi cabeza! ¡Vivir o morir! ¡Es malo! ¡Ay! ¿Por qué es esto? ¿Por qué no eran esto? ¿Qué lugar es ese? ¡Ay! ¿Ora? O sea, es el... ¡Ora! ¡Es un robo! O sea, es contra sube. ¡Ya, es un paraílo! ¡Es un paraílo ahora! ¡Para también arriba! No, Estefano Eso Ah, no, aparte morada, Estefano Aparte donde hay morada, azul ¿Donde hay azul? ¿Azul? Si Ahí hay azul No querés decir morada La Peppa pego a cobrar venganza, Estefano Dejá hablar de No, qué temas a la Peppa Ah, si, lo matamos Que te toque a un jugador bueno, oye ¡Camflaje! No, no, mi camflaje, Nachos Sí, mi camflaje es bueno El peor camflaje que he visto en toda la vida Sí, tenés razón Ya sabía que ibas a hacer Mira, en este cerros ahí Ahí, donde está casi lo morado Eso Yo te apoyo, amigo Porque yo sé que tú Podríamos al azul Y el morado Que nadie se interponga en nuestro combate ¿Verdad? Ajá, nada Ya, ahí Basta Ajá ¿Está bien? Adiós Vamos a ver ahora que Azulito Oh, sí Estamos ganando Dispara Callate y dispara Oh, Estefano, estás así Si estás, significa que puedes hacer algo más ¿Qué más? Ahí puedes sacar un arma Ah, vale Ah, le estabas diciendo bien Ah, no, no, sí Ah, ya estamos perdiendo ese Ah, viola Uy, sí, estamos ganando Nachos Al menos empecé Me mataron Tú, apagame listo Ahí, mira, ahí hay un rosa Y tú Oh, oh Ay, y el chai Tú no Que nadie se interponga en nuestro camino de color rosa Sí Rosa 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 Nacho Mamá, mamá Mami Mami, me puedes dar tinta Si Dios lo permite, hijo Y otra colito Ahí está ese man Ahí está ese man No No Mamá Mamá Sí O sea, ganamos ¿De verdad? Sí, ganamos Mamá, ganamos Mira Chuta, colito Vas a morir esta vez, gato Ay, mamá Sí, murió el gato Voy a poner una para que luego elegimos otra arma Por nosotros, ¿verdad? Sería mejor que usáramos la otra, ¿verdad? ¿Qué? Elijimos tanto Ajá ¿Verdad? Elijimos Sí, para que elegimos otra arma Esto, mira Pero no Sí Sí Ajá 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 Tom, tom, tom ¿Cómo elijo? Cosita más ¿Qué? Ahora elegimos el de dos O esto Más bueno Es una pistola de agua Pero es de tinta Espérate, espérate Quiero ver algo Ese Sí 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 O esta Sí, eso Sí, eso era mejor Ya Yo Vamos a ver Esta vez No, valga la pena tener esa arma hoy Sí, aunque eso le dispara así Mira A disparar ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hola Hola, solo quería decir ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Oh! Pft ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Mamá! ¡No! ¡Mira! ojalá 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 ojo que dijimos que dijimos o sea que arma mira así así para mí no sé, pero dispara así rolar, ¿qué pasó a rolar? gordito despidájate ¿qué hora de descansar? no te imaginas cómo se ven, sí ¿a qué hora yo nací? vamos, cargarte rápido mira lo que hay debajo de tuyo no, pero me voy a jugar que ya se cargue ¿qué fue eso? esta vez lo voy a colitear y trazar sus manos fíjate colito, tú eres el equipo verde vamos a ver si eres el verde sí, eres el verde ahí estoy yo ven 10 hay una llamada ven 10 eso está chévere vas a saltar si viste el azul ¿qué? para ella no muy cerca de donde quisiste saltar ¿cómo es lo que es el celto? no, azul no, no se permite el azul o morado o sea, mira, vas a estar encima de eso adiós, cuidado o sea, dispara todo lo morado allá donde están los morados sí, allá ahora sí no sé por qué, por favor no te metas en el agua que es peligrosa ¿te acuerdas lo que me pasó? no, 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 no ¡no, no, no, no! percibíjate presiona, presiona para elegir un arma aprime esto sí ahora puedes disparar así dispara a eso que bueno que caí en un buen aterrizaje Apenas, apenas, apenas caíse se mataron. ¡Oh, hay mucho verde! Bueno, no es tanto verde. ¡Abelipa! ¡Pero sigue disparando! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Nochudo! ¡Va a matar! ¡Ven 10! ¡Nochudo, ven 10! ¡Buené! 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 ¡Oh, sí, lo mataron! ¡Último minuto! ¡Uh, estamos ganando! ¿Cómo que están ganando? ¡Están ganando! ¡Dipara! ¡Sí, bien! ¿Por qué si tú lo mataste, es verdad? ¡No disparas el árbol! ¡Oh, Dios mío! ¿José se llama José? ¡Juan José! ¡Ah, Juan José! Yo dije que se llama José Daniel. ¡Ah, qué pasa en esa cosa! ¡Abelip! ¡Ustedes ya no están ganando! ¡No estaban! ¿Cómo es lo que una persona saque la nube de color verde? O sea, ¿a qué me refiero? Lluvia de tinta verde. ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo era? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Sí, perdimos! ¡Perdimos! ¡Ose, mira! ¡Perdimos! ¡Subes! ¡Subimos cerca! ¡Ah, chicas! ¡Tú te caíces! Bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Suscríbete a nuestro video, suscríbete a nuestro canal, denle like y compártelo con sus amigos. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Y felices tentáculos! ¡Busquen su arma! ¡Busquen su arma! ¡Busquen su arma!